Nosotros medio que demoramos para poder entrar de nuevo en el partido. Eso lo aprovechó bien Atlas, salió mucho mejor que nosotros. Creo que nosotros estábamos equivocándonos mucho en pases, en jugadas, en salidas. Creo que eso a la larga vamos perdiendo fuerza, Atlas se va apoderando de nuestro campo. Y eso nos lleva a hacer esfuerzos mucho más constantes. Entonces eso nos va cansando. Yo creo que el equipo podía haber entrado diferente, un poco más despierto en ese inicio. Pero sabemos que era importante sumar. Se sumó un punto, nos vamos un poco más triste porque teníamos la ventaja, que la podíamos haber aprovechado. Pero bueno, tenemos que mejorar, seguir mejorando, seguir mejorando a nuestros jugadores que tenemos todavía un torneo largo.